El Instituto Politécnico Nacional me dignifica y le da sentido a mi vida. Mis compañeros del Politécnico somos el motor del Politécnico, somos lo que lo impulsamos, lo que el día de mañana va a retribuirle a México todo lo que hoy nos están enseñando. Para mí el Politécnico es lo que tú haces con amor, con pasión, lo que te representas.